Hablemos de lo que está ocurriendo con los efectos del cambio climático en nuestro país. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al viceministro de Defensa Civil, don Juan Carlos Calvimontes, que ya está en contacto Zoom con nosotros. Don Juan Carlos, un gusto tenerlo en la vía y a la televisión. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Milton, un saludo muy cordial a través tuyo a toda tu teleaudiencia. Un gusto y un saludo también, viceministro. Pero arrancamos de inmediato. Este fin de semana se ha conocido de efectos del desborde de ríos, especialmente en el norte del departamento de La Paz. ¿Cuál es el reporte oficial, por favor? Como tú lo decías, los desbordes de los ríos en el norte de La Paz, en los municipios de Mapiri, Tipuani y Guanay, nos han causado alrededor de 1.600 familias damnificadas, casi 70 viviendas completamente destruidas. El día domingo se ha hecho el levantamiento de un cadáver que estaba flotando en el río de parte de nuestra Armada Boliviana. Sin embargo, todavía está en investigación si este fallecido es producto de las inundaciones. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz, siete municipios se han declarado en emergencia, doce han sido afectados, trece mejor dicho han sido afectados en mayor o menor dimensión, producto de las intensas precipitaciones que han caído. Se ha trabajado intensamente en los municipios de San Julián, Cuatro Cañadas y Guarnes, que han sido los más afectados. Hoy día estamos recibiendo al municipio de Oquinawa, que es otro de los municipios que ha sido identificado con los patrullajes aéreos, que es uno de los municipios que está prácticamente bajo el agua. Han perdido casi el 90% de su producción. Lamentablemente, los efectos en Santa Cruz están relacionados más con la afectación a las hectáreas productivas. En Santa Cruz, alrededor de 1.800 familias damnificadas ya tenemos registrados. Hemos hecho entrega en Santa Cruz, mi persona, y en la Ciudad de La Paz, la ministra Marianela Prada, ministra de la Presidencia, de más de 67 toneladas de ayuda humanitaria. En el transcurso de los días y las semanas vamos a seguir ayudando a todos los municipios que se vean afectados. En este momento estamos esperando las noticias del departamento del Beni, porque muchas de estas aguas van como golpe a este departamento. Sin embargo, ya como comando conjunto, gobierno nacional y defensa civil, por instrucción del presidente Lucho Arce, ya estamos en apronte y en movilización permanente. Esto con lo que tiene que ver con la crecida de los ríos y las intensas lluvias, pero contrariamente un problema también que se genera en el país son las sequías. ¿Cuáles son los municipios y departamentos afectados también por la sequía, por favor? Efectivamente, si bien hay intensas lluvias en algunas regiones, en otras regiones hay lluvia muy débil y en otras prácticamente no ha llovido absolutamente nada, como es el caso, por ejemplo, de algunas regiones en los municipios de Camiri, Bolluive, Charagua, Cuevo, Macharetí, Lagunillas, incluso parte de Queremba y Ambae, parte del municipio de Cabezas. En algunos sectores no hay absolutamente nada de lluvia. Estos sectores todavía se mantienen en sequía. Parte del altiplano boliviano, entre Potosí, Oruro y La Paz, todavía también hay regiones donde no hay absolutamente ninguna lluvia. Está en marcha nuestro plan plurinacional de abstención inmediata a la sequía, pero también paradójicamente en otros sectores, como es el tema del Valle de Cochabamba, por ejemplo, todavía sigue habiendo granizadas y nevadas. Esas son las contradicciones y lo que hace impredecible el comportamiento del tiempo en nuestro país. Viceministro, ¿cuáles son las medidas que se están asumiendo? ¿Qué tipo de ayuda se ha destinado a cada una de estas zonas, tomando en cuenta la situación que están atravesando, ya sea de sequía o de inundación, por favor? ¿Y cuál es la región que más le preocupa al gobierno? ¿Cuál es la que mayor riesgo en este momento está generando? Por el tema del tiempo de permanencia, la sequía, sin lugar a dudas, sigue preocupando. Estamos haciendo entrega de tanques, politubos, carros, cisternas, maquinaria pesada para construir los atajados en las regiones donde le he manifestado, por el tema de la sequía. En el tema de la lluvia, estamos asistiendo con ayuda humanitaria, con carpas, toallas. En algunos lugares nos han pedido, en el departamento de Santa Cruz especialmente, nos han pedido maquinaria pesada para hacer canales de desagüe y hacer muros de protección en algunos lugares. Se ha destinado bastante maquinaria pesada, que en este momento están trabajando. Y por otro lado, los patrullajes aéreos en búsqueda de posibles personas que estén atrapadas en algún lugar se van a continuar durante la semana, de manera que este es un trabajo de atención inmediata. Posteriormente ya vendrá el tema de la reposición de las viviendas destruidas en el caso del Norte de la Paz y de la producción y ganadería afectada en el departamento de Santa Cruz. Viceministro, ya para el cierre, por favor. En total, entre personas afectadas por las intensas lluvias, desbordes de ríos y las sequías, ¿cuántas familias y personas tenemos, por favor, en el país? En el tema de la sequía, en este momento, tenemos alrededor de 647.015 familias entre afectadas y damnificadas. Las damnificadas son 187.871. de 168 municipios, de 5.559 comunidades. En el tema de las inundaciones, en este momento, si contabilizamos los 13 del departamento de Santa Cruz y los 3 de la Paz, estamos hablando de 16 municipios, alrededor de 5.400 familias damnificadas, que obviamente son datos preliminares, y 70 viviendas completamente destruidas, 75 específicamente, y tenemos también alrededor de 30.000 hectáreas que se han ya visto afectadas producto de las inundaciones, especialmente en el Oriente Boliviano. Reitero, más de 67 toneladas de ayuda humanitaria ya se han distribuido en estos cinco municipios. Este posible muerto viceministro, ¿aún está por confirmarse esta persona que habría sido encontrada en el norte de La Paz? Así es, por confirmar, porque el cuerpo se lo encontró prácticamente flotando, y en estas características se supone que ya lleva más de tres días de haber fallecido, y bueno, el día domingo, y ustedes saben que las inundaciones han comenzado el día sábado, sin embargo, está en investigación, por eso es que no lo reportamos como persona fallecida todavía, producto de las inundaciones. Asimismo, el cenami ha emitido alerta naranja, perdón, roja, en el departamento de La Paz, en la cuenca alta del río Beni, donde tiene su confluencia los ríos Tipuán y Mapiri, el río Caca, de manera que estamos en apronte para seguir trabajando en apoyo a nuestras familias. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos y estos datos que nos ha brindado, especialmente para la gente que nos está siguiendo, y que vaya a tomar los recaudos necesarios en las zonas que en este momento continúan en riesgo. Muchísimas gracias, y estaremos actualizando constantemente la información. Vice, muy amable. Muchas gracias a vos, y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos Calvimontes, Viceministro de Defensa Civil, estuvo con nosotros haciendo referencia a estos datos preocupantes, tanto de la sequía y de las intensas lluvias crecidas de ríos, por supuesto, que este fin de semana, especialmente en el norte de La Paz, han generado muchísimos problemas. Gracias, Juan Carlos Calvimontes,